Disculpen sus perteneces, si son tan amables. Vamos a ofrecerles aquí un espectáculo muy entrañable para nuestra tierra. La conversión del moro. La conversión del moro se hace cada 8 de septiembre en la iglesia de Santiago. La conversión del moro. De nuestra localidad. Hoy? Muchas gracias. ¿Cuántos? Tú me vas a ir a ti. A ver si puedes... Sí, a ver si puedes. En San Juárez también. Aquí tenemos el otro mundo modernista. El otro mundo modernista. La casa nos contesta de la cadávera mediterráneo. Esa es propiedad de nuestra casa. Pero nosotros tenemos un centro cultural con la cerveza, que es de la misma familia. y tenemos un gran patrimonio. Y ahora estamos negociando. Eso podemos hacer. En San Juárez presenta de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos. Es una nueva edición de ExpoFiesta y una nueva edición en la que la Federación participa de esta feria. ¿Cuál está siendo la participación de la Federación? La participación de la Federación es en este stand que se ha habilitado gracias al Ayuntamiento de Novelda y creo que es pronto para valorarlo porque acaba de empezar. Creo que a partir de esta tarde y mañana es cuando más gente vendrá aquí. Para mí, bueno, podría ser mejor. ¿Qué podemos encontrar en el stand de Novelda, por su genio? Hombre, pues vendemos nuestra fiesta de Morro Cristiano y hemos querido, el de la Federación, apoyar un poquito más el tema cultural y turístico de Novelda. Como veréis, no hemos dejado de lado incluso a una asociación que están echando una mano. Creo que todos debemos ir juntos a promocionar todo lo que conlleve el nombre de Novelda. Digo que además del stand propio de la Federación de Comparsas, las comparsas de Novelda van a participar activamente en esta feria, ¿no? Sí, el domingo a las seis y media tenemos confirmados cuadras de estures y de negres que sí que van a desfilar. Estábamos esperando piratas y mozárabes a ver si van a venir, pero de todas maneras sí. Y el domingo también tendremos el día de Novelda, con una degustación típico chunchullo de característica Novelda, ¿no? Que se celebrará en el stand de la Ondef, después de la rueda de prensa que tendrá lugar y donde, posteriormente, habremos presentado el cartel de la Asamblea Nacional de la Ondef. Porque además este año no venda acoge esa Asamblea Nacional de la Ondef, que a nosotros le da un mayor empaque a la fiesta. Sí, bueno, la Asamblea Nacional de la Ondef ya es una realidad, ya es un hecho. Estamos preparándola con mucho cariño, con mucho cuidado, por parte tanto de la Federación, tanto de las comparsas, porque tenemos muchísimos voluntarios, y también, como no, por parte de las concejalías correspondientes y del Ayuntamiento de Novelda, que en definitiva va a llevar el peso de dicha asamblea. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Reme, como concejada de festes, como regidora de festes, ¿quina está siendo la participación de festes en esta dispofesta? Bueno, sobre todo es recolzar a la Junta Central, que en estos momentos necesita que el recolzem, porque no estamos pasando por muchos momentos económicos en Novelda. Entonces, Eugenio y yo hemos estado charlando de todo lo que necesita, y bueno, intentaremos entre todos que la Asamblea de la Ondef en Novelda sea todo un éxito, igual que otros pueblos que nos han decidido, y bueno, espero que sea una ocasión para que se nos conega, y venga montañeta, ponemos en ese cap de semana. Muy bien, saludo. Montañzal de turismo, promocionar la fiesta de bonos inglesianos, es potenciar el turismo de la localidad. Sí, porque es indiscutible que viene mucha gente a ver los desfiles, y durante las semanas, de 19 y 25, compaginándolas con las fiestas patronales, se vende con el fuera un paquete de la gente que venga a ver el desfile, que vaya a ver el santuario, vaya a ver la Casa Museo Merendista, vaya a ver el Centro Cultural Gómez Tortosa, y es una manera también de atraer turistas en la maíz, y gracias al turismo que visita las ciudades con los espectáculos y los desfiles de monos inglesianos. Y sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional de la UDEF, que celebraremos una vez el año que viene, pues será un punto más para esas personas que vayan a la Asamblea, pero que también vienen muchos acompañantes, se organizaremos una especie de ruta para que la gente no tenga que asistir a la Asamblea, como los familiares, los acompañantes de luz, de los congresistas puedan visitar Novela y conozca Novela y se lleven, como siempre, el sabor de boca y de ojos de todo lo que vayan a probar, a demostrar y a ver en nuestra localidad. María Novela, alcalde y festero. Que Novela cuente con un stand tan espacioso en esta nueva edición, de expo, ¿y esta significa que se pretende potenciar sobremanera esta actividad? Bueno, yo creo que después de 40 años de fiesta interrumpida, Novela no podía fallar en la edición de esta fiesta. Yo creo que es muy importante porque la oportunidad que nos da la Federación de Comparsa de Santa María Magdalena de Montecristianos es que promocionar el municipio es fundamental, además de la magnífica oportunidad que ofrecemos durante todo el mes de julio, no solamente al pueblo de Novela, sino a quienes nos visitan, y en especial a los festeros que están haciendo un gran esfuerzo, y sobre todo la magnífica ocasión que tenemos de poder ofrecer y vender la imagen del pueblo de Novela. Y luego, pues en este 2011 inmediato, pues tenemos un acontecimiento, yo creo que va a ser decisivo, ¿no?, para respaldar todavía aún más si cabe la fiesta de Montecristianos, y es precisamente la concesión por parte de la Unión Nacional de Entidades Cesteras de la Asamblea que se va a celebrar en febrero en el municipio de Novela, y que eso va a llevar a que mucha gente de la fiesta nacional esté en Novela, y eso va a llevar a que mucha gente, que aunque no participa directamente con la fiesta, visite el pueblo de Novela, y eso va a llevar a que vendamos mucho más la imagen del turismo, la gastronomía, la cultura, el patrimonio, y por supuesto la fiesta de Montecristianos de Novela, va a ser una magnífica ocasión, una magnífica oportunidad. Yo quiero aprovechar para felicitar el empeño que puso desde el primer momento el presidente Musulgenio, porque él creyó que era una magnífica ocasión en Novela, y así fue, cuando fuimos a Bocairente el año pasado y fuimos aceptados como municipio que acogieron a la Asamblea, pues fue un motivo de muchísima alegría, y yo creo que Novela tiene que saber aprovechar esa magnífica ocasión, ¿no? Y digo que felicito a Joseponio porque lleva ya prácticamente desde el mismo día en que en Bocairente nos dijeron que iba a ser Novela quien iba a organizar el acto, pues ya ha estado trabajando desde prácticamente el mismo día, ¿no? Porque recuerdo que estudiamos REME, estudiamos José Eugenio y yo, y ese mismo día ya estábamos sacando conclusiones de lo que nos había gustado y de lo que no nos había gustado, de qué podíamos aportar nosotros y de qué no teníamos que hacer. Bueno, pues José Eugenio ya tiene un pequeño borrador ahí que hemos empezado para poder ir coordinando cuestiones entre las distintas concejalías, porque aquí va a ser un tema en el que va a intervenir todo el mundo, todas las concejalías prácticamente, infraestructuras, seguridad ciudadana, policía, Boca, turismo, fiestas, prácticamente todo el mundo, ¿no? Y además estoy seguro que la organización va a pasar por un voluntariado especial que son los propios fiestas, ¿no? Ellos son conscientes de la responsabilidad que hemos asumido para que el cartel, y no solamente el que vamos a presentar en la asamblea, así en el cartel de fiestas de novelta, queden en el lugar que se merece después de 40 años de fiesta. Yo creo que es una gran ocasión, una oportunidad, y estoy seguro que la federación de comparsas de Santa María Magdalena, todas las comparsas en general, y sobre todo el pueblo de novelta, con su hospitalidad característica y con sus ganas, y con la ilusión que va por afronta de ese mes de novenero, será todo un éxito, estoy convencido. ¿Cómo se llama en el cartel? Luis Cuadra. Luis Cuadra. Luis Cuadra. ¿Qué es lo que hace la feria? Bueno, pues la verdad es que estoy impresionada de la cantidad de empresas que han acudido en un momento difícil, pero todo el mundo sigue apostando por esta feria, y sobre todo la diversidad y las inercias que se pueden producir entre unas empresas y otras, que en definitiva van a redundar en que pueden conseguir mejorar los resultados de la feria. ¿Cómo se está comportando el turismo de interior en esta cultura que pasa? El turismo de interior sigue manteniéndose, fundamentalmente en lo que se ocupa en nuestra hotelera, incluso ahora estamos evidentemente en la temporada alta de turismo de interior, y en estos últimos meses ha habido un percunte importante. ¿Sabes por ten usualmente qué representa el turismo de interior? El turismo de interior dentro de la comunidad todavía representa un porcentaje muy pequeño, porque evidentemente la comunidad ha apostado por el turismo de sol y playa, somos un referente, y bueno, pues el turismo de interior ha venido después. Sí, pero yo creo que puede, de hecho ya está pasando, ¿no? Tenemos el cliente, lo tenemos a 50 kilómetros, es muy fácil. Y cada vez las tendencias del propio turista ya no solamente quiere sol y playa, sino que quiere un producto más diversificado, ya hoy lo vemos aquí en esta feria, con productos como es el turismo de salud, el turismo activo, todo, productos que ayudan a desestacionalizar, productos que son complementarios entre sí, y que evidentemente es una apuesta de la consellería ahora mismo en impulsar y en adecuar toda esta gama de producto a la nueva demanda que en los tiempos van haciendo, ¿no? Yo quería progresar y preguntarle a Paco también, porque las fiestas de la comunidad abrociana son también un reclamo importante turístico. Yo creo que es un reclamo muy importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la comunidad abrociana son alrededor de 200 pueblos más o menos que se curan fiestas de monos y cristianos. Si la fiesta de monos y cristianos estamos hablando de una fiesta nacional de toda España, de toda la isla, e incluso como se demostró hace poco el progreso internacional de embajadas centrado en el continente de cuatro continentes que celebran nuestras fiestas, porque si todo ello sumamos que la comunidad abrociana es la más importante dentro de nuestras fiestas, pues estamos hablando de unas fiestas, quizás no digo las primeras, pero yo personalmente siquiera yo quiero decirlo, que son las primeras de la comunidad abrociana, donde mueven más de 150 personas, donde mueven una gran cantidad, hace poco que también estábamos en una asamblea de bandas de música de la Federación Marriciana, que son unas 600 bandas federadas, porque son 600 bandas federadas de mucho tiempo de sus horarios anuales son dedicados a la fiesta de monos y cristianos, y yo soy de los que digo que morros y cristianos, y música, la comunidad abrociana, es prácticamente lo que más puede importar fuera de nuestra vida, por lo tanto yo creo que sí, la fiesta es parte importante de lo que hay en la vida, dentro de nuestra vida. Mi nombre es don Juan Manuel de Villena, príncipe de Villena, y actual dueño del señorío. Por favor, acompáñenme. Además, me gustaría presentarles a la alcaldesa Celia Ayer. Y también, bueno, a mi querida esposa, doña Constanta. Doña Constanta, por favor, dirígete. Buenos días, damas y caballeros. Yo tengo el gusto y el placer de presentarles a la regidora mayor de Villena, su sal. Es un placer también les voy a presentar a otra figura ilustre de Villena, Marquel de Villena. Encantado de recibirles. Es que los camareros en México indican que se facilita la casa. No, 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 no. Un muro entre ellos. Tenemos que subirnos detrás. Tenemos que subir los novios. ¿Qué no lleva? Yo lo llevo el chopper. Gracias.